Amén, Pastor. Ya salimos ahorita. Daniel, córrelo más allá. ¿En qué página lo transmite? Ah, en una experiencia con Dios. Gloria al nombre del Señor. Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes en esta tarde. Amén. Y queremos pedir mil disculpas ya que tuvimos algunos problemas técnicos, pero con la ayuda de Dios ya hemos podido solucionarlo. Amén. Una vez más, sean bienvenidos a este subprograma, una experiencia con Dios. Agradecemos al Señor porque tiene una gran bendición para todos nosotros, ya que estaremos escuchando experiencias de un hombre de Dios que a lo largo de su carrera cristiana, Dios le ha dado extraordinarias experiencias. Entonces, la verdad que cuando uno, o cuando Dios tiene planes y propósitos con nuestras vidas, tiene que llevarlos a cabo porque Él conoce nuestros corazones y más aún cuando nos ponemos en sus manos. Amén. Tenemos la grata participación del reverendo Manuel Zúñiga desde Costa Rica. Hoy estaremos viendo un precioso tema con Él, un encuentro con Dios. Amén. Así que invite a otros a conectarse. Amén. Y en esta hora quiero invitar a Miriam con palabras de saludo. Adelante, Miriam. Amén. Muchas gracias, Charito. Que Dios le bendiga, amados hermanos y amigos que hoy nos sintonizan una vez más en este subprograma, Una experiencia con Dios. Estamos muy contentos de poder llegar nuevamente a sus hogares con este programa y deseamos que cada experiencia que se pueda compartir sea una bendición en su vida. Nos gozamos enormemente de contar el día de hoy con el pastor reverendo Manuel Zúñiga desde la ciudad de Costa Rica, un hombre de Dios que ha tenido un encuentro profundo con el Señor y que hoy nos estará compartiendo sus experiencias. Queremos en este momento, pastor Zúñiga, darle la bienvenida al programa y pedirle también unas palabras de saludo. Bueno, primeramente quiero saludar a toda la tele de la evidencia y a toda la audiencia de este programa que es una bendición y que lo que vamos a hablar es dar la gloria al Dios vivo, porque hay muchos dioses muertos, pero nosotros servimos a un Dios vivo que es real, que existe y que yo puedo dar testimonio de que sí es real y que sí existe. Esas son mis palabras. Y tengo una palabra en el libro de Jeremías, en el capítulo 1, el verso 2. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. La palabra de Jehová que fue a él en los días de Irsias, en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, los trece años del reino. Así mismo fue día de Josías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Y fue palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formases en el vientre de tu, de, de, de conocí, antes que te salieses de la matriz, santí, te santifiqué, alabado sea el nombre del Señor, a las naciones te di por profeta. Dios añada bendición a su palabra. Lo que, esta primera parte que yo voy a hablar, que es acerca de mi infancia, este, yo tuve el privilegio de parte de Dios, de que mi madre me contara, este, cómo fue mi nacimiento, llegada a este mundo. ¿Verdad? Y, y fue que nací, de verdad, a los nueve meses, un parto normal que, digamos, se dice, ¿verdad? Y entonces, este, pero el asunto es de que nací con un peso de, de tres libras, menos de tres libras, dice mi mamá que pesé, ¿verdad? Y nací con una enfermedad que no supieron los médicos que era. Entonces, este, el médico le dijo a mi mamá, tome este nene, se va a morir, y, y, este, póngale agua con un algodón en los labios. Él no puede tomar agua, mucha, porque se puede ahogar. Y, de verdad, mi mamá me cogió, dice que era un puñito de huesos forrados en piel. Y, entonces, este, me llevó para la casa. Y, el doctor le dijo, no va a durar mucho, si acaso lo mal que dure un año. Pero, en esa condición vegetal, porque estaba convertido en vegetal, no veía, no oía, no me podía mover. O sea, ni, ni me quejaba, ni nada de eso, ni lloraba siquiera. Y, estaba muerto en vida, era un vegetal. Y, a los tres años de estar en esa condición, en la cuna, este, mi mamá se levantó temprano en la mañana para despedir a mi papá a su trabajo. y, y me vio en la cama y, y me puso el espejo en la nariz y no lo empañé. Entonces, se dio cuenta que yo había fallecido. Mi abuela, la mamá de mi mamá, era una mujer cristiana, pero esas cristianas, de verdad, no de bromas. Y, ella, fue a la casa de mi abuela y, y la trajo a mi casa donde yo estaba. Estaba el vegetal ahí, tirado, muerto ya. No saben a qué hora me, me morí. Y, y mi abuela me vio y, y le dijo, no, no se preocupe. Si él va a servir a Dios, Dios lo devuelve. Y si no va a servir a Dios, que se quede allá. Y, 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 hizo un, un té, o, sí, un té de plátano verde. Verde, bien verde. Lo, lo, lo coció así, con todo y cáscara. Y el caldo que soltó eso, lo metió en una botellita y, 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 y le dijo a mi mamá, esperemos a ver qué decide el Señor. Cuando oyeron ruido en la cuna. Y mi mamá salió corriendo a ver qué había visto en la cuna. Y estaba yo parado. Estaba parado. Y viéndole, y le dije, mamá, tengo hambre. Nunca había dicho eso. Ni sabían que iba a hablar. Le dije, tengo hambre. Y ella, me dieron la botellita de, con ese, esa agua y, y me la tomé. Y me supo, me supo bien. Y, y reclamé otra. Ve, y, y me dieron. Y, 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 y todavía me bebo esa, 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 esa agua. Cuando mi, mi esposa, que ya que no está. Cuando mi esposa hace ese cocido así de plátano verde en agua. Yo le robo una taza y me la tomé. Hasta el día de hoy. Sí, que hagan secreto eso. Así es, no se preocupe. No, solo lo van a saber los que vean Facebook. Sí, y entonces, con eso me alimentaron. Sí, y, 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 y viera que me devolvió tantas fuerzas el Señor. Y llegué a ser un niño imperativo, pero súper imperativo. Santo Dios. Mi imperatividad era tremendo, tremendo. Andaba corriendo, saltando, brincando, haciendo de todo. Y mi, mi familia es numerosa. Y, y yo tenía 45 primos. Y ahí llegaban a verme a mí. Y se hacían unas fiestas que hacía yo con ellos. Y me mandaban a dormir porque era mucho el escándalo. Era una imperatividad que no se me ha quitado. Pero ahora a la servicio de Dios. Amén. Y entonces, este, comencé a crecer en, 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 en eso. Y me gustaba ir a visitar a mi abuela porque me gustaba ir a visitar una mujer indígena. Este, pero bien linda. Viera qué linda. Una mujer como el alto de la hermana Miriam. Amén. Y entonces, mi abuela pesaba como 120, es 200, es 220 libras. Oh. Era una mujer fuerte. Y, y a mí me gustaba, como de siete años, sentarme en los regazos de ella. Porque donde ella me tocaba mi cabeza, yo me dormía tranquilo. Y entonces, más me gustaba porque me cantaba himnos. Y qué dato más curioso. Todos los himnos que me cantaban eran misioneros. Todos. Ella me cantaba. Y yo me recuerdo. Hace tiempo, vino un hombre, nos habló de Jesucristo y nos hizo mucho bien. Y, y otros misioneros. Yo oí de los labios del hermano Ortiz también. Y entonces, este, yo me dormía con eso. En los regazos de mi abuela me encantaba. Y era. Y sentía, y era, es algo. Dicen que los niños, son niños, no entienden. Pero yo sentía una paz en la casa de mi abuela. Una paz que es indescriptible, de verdad que sí. Es inefable. La paz de Dios es inefable. Es indescriptible. No es que en mi casa habían contiendas. Este, mi papá y mi mamá. Fue una pareja que yo nunca los oí discutir. Si discutían, eran en su cuarto. Y nunca alzaban la voz. No gritaban. Y, y mi mamá se llamaba Alicia. Recuerdo que él le decía Licho. Y él, para todo Licho para acá. Licho para allá. Él fue sargento de instrucción de primera. Entonces nos crió a nosotros como reclutas. Pero cuando él venía del trabajo. Mi mamá me decía. Ahí viene su papá. Y viene enojado. Entonces que ya saben. Somos tres. Y alistaba el comando de asalto. Y entonces a mi hermano mayor le decía. Vaya, quítele la bicicleta. Y a mi hermana le decía. Usted le soba la cabeza. Y a mí me tocaba quitarle las botas. Y entonces ya cuando él asomaba al portón de la casa. Mi hermano corría. Le quitaba la, la, la bicicleta. Y, y mi papá le regalaba un sándwich. Entonces cuando ya él estaba. Y yo tenía un banquito que todavía existe. Ese banquito. Y, y se lo ponía. Y él, este, se, se, se sentaba. Y yo comenzaba a soltarle los, los correas de, de los zapatos. De las botas. Y mi hermana hacerle masajitos. Con las manos a él, a la cabeza de mi papá. Y mi papá con el, el seño fruncido, ¿verdad? Haciéndose el bravo. Y entonces, este, cuando mi mamá le preparaba una limonada. Con bastante hielo. Un buen vaso grande. Y, y mi mamá venía. Y yo veía a esa mujer. Haciéndole una sonrisa a ese viejo. Que de un quedaba diciendo, miau, miau. Era un gatito. Era un gatito. Se derretía. Ah, sí, sí, sí. Quedaba en nada. Y entonces, entonces a mí me gustaba observar eso. Y, y cuando ya llegaba mamá, nos decía, está bueno, váyase. Y lo dejábamos ahí solo. Y mi mamá sentada en los regazos dándole el fresco. Y, este, y yo le decía a mi mamá, ¿qué tiene usted, las mujeres? Que viene papá hecho un tigre y usted lo convierte en un gato. Dígame, ¿qué es eso que tiene usted? Y me dice, no se vale, es un secreto de mujer. Hasta la fecha nunca me dijo el secreto. Pero, era un hogar donde había paz. Pero no, no de la misma que sacia el alma. ¿Ustedes me entienden? Yo nunca oí a mi papá ni a mi mamá discutiendo, ni gritándose, ni nada. Yo sería mentiroso si digo que sí. Ni los veía peleados. Mi papá venía y había una sonrisa en los labios de mi mamá. Y mi papá llegaba y la abrazaba y ya se sentaba a veces para que le hiciéramos masajes en los pies. Y, bueno, eso era así. Eso era así. O sea, tuve una infancia bonita. Porque fue un hombre que se preocupó porque no nos hiciera falta nada. Nada, ni zapatos, ni vestir, ni comer, ni nada, nada, nada. Él se sacrificó, se entregó por nosotros, hermano. Gloria a Dios. ¿Qué lindo? Aleluya. ¿Sabes por qué lloro? Porque pienso en mi Padre Santísimo que renunció de su Hijo para darnoslo a nosotros. Gloria a Dios. Y que desde que nos convertimos no hay un Padre más fiel y más bondadoso con nosotros que el mismo Dios. Dios. Por eso, a Dios se da la gloria. Gloria a Dios. El amor de mi papá y de mi mamá se terminó, murió. Pero el amor de Dios es eterno. Dura hasta que, bueno, hasta que lleguemos al cielo y sigue durando. Es una eternidad. Es una eternidad. Entonces, este, nos criamos en ese ambiente armonioso, ¿verdad? Mi hermano era, mi hermano era muy serio. Mi hermana era de los dos lados serio y a veces se le escapaban las cosas. Y mi hermana y yo tuvimos muy buena comunión. Muy buena comunión. Y este, vivíamos bien. Nuestro padre pagó los estudios de nosotros. Mi hermano mayor es ingeniero industrial. Mi hermana menor es secretaria bilingüe ejecutiva, secretaria ejecutiva bilingüe, graduada en los Estados Unidos. Y yo fui el único que salí, salí callejero, ¿verdad? Este, o sea, sí estudié, tuve mi profesión. Pero, este, este, como le dijera, a mí no me llamaba el interés de ser ingeniero, ni ser esto, ni ser el otro. Pero, no, no me llamaba, no me llamaba las ganas de estudiar. Sí, aprendí a tocar guitarra. Desde, de, de plana edad aprendí a tocar guitarra y, y, este, cuando mi abuela me enseñaba los himnos, yo los cantaba. Por mi papá aprendí a tocar armónica, ¿verdad? Y, y, y todo eso fue en, en mi infancia. Fue eso. En, en, en ese ambiente fui creciendo. Alabado sea el nombre del Señor. Este, lo que sí, eh, nunca hice fue tomar ni fumar, ¿verdad? No me gustaba ni, ni andar en pandillas, ¿verdad? Eh, con muchachos. Me gustaba andar solo. Eso sí, ni con mis hermanos andaba, ¿verdad? Andaba solo. Y, y me gustaba estar solo. Y, este, la única mujer que yo dejaba que se me acercara y me abrazara, era mi mamá. Mi mamá, y, y, entonces, mis hermanos se reían de mí porque ellos decían que seguro yo era un huevo de granja o un marciano que caí por el patio de la casa. Pero, porque mi conducta no era igual, no era igual. La conducta de un niño o de un muchacho, ya de, de ocho años, nueve años. Yo no tenía comunión con mis hermanos. Me encerraba en el cuarto y, y comenzaba a hacer que estudiaba y no estudiaba, ¿verdad? Y, este, para algo, mi abuela me decía, su mamá me da quejas de usted que usted no quiere estudiar y esto. Le digo, abuela, ¿para qué estudiar? Le termina uno de estudiar y ya se muere. Y, y, y me decía, usted tiene que ser preparado, usted tiene que estudiar. Y yo le decía que no, que si Dios me quería, así como era yo. ¿Verdad? Este, sí tenía temor de Dios. Que me lo inundaron así por encima, pero, sí, yo tenía temor de Dios. Y, este, tenía, esa niña es normal, de un niño normal. Verdad, pero, normal en mi proceder, normal en todo, pero, digamos, de andar con, con, eh, grupos de niños. No, este, me gustaba estar solo. Cuando salía de la escuela, tenía que esperar a mis hermanos y eso me impacientaba a mí porque yo quería irme para la casa. Entonces, también, mi papá siempre nos compró zapatos y, 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 y cuando, este, yo salía de la escuela, apenas salía, me los quitaba. Yo llegué a criar una, unos callos en la planta de los pies que yo no sentía lo caliente del asfalto. Y, y me metía en lugares donde habían espinas y no sentía el punzonazo. O sea, mi papá me decía, pero, ¿por qué usted, acaso, le, le prestamos los zapatos? Y le decía, que no me gustan. Aprendí a subir palos de pal, palmera de, de coco. Aprendí a subir palos de, de frutas para irme las a robar. Pero todo lo hacía solo. Todo lo, me subí a un palo de frutas de, de un día y, de mango. Y, y, me subí, me di tan, tan tartera de mango que después no me podía bajar del palo. Que he pegado en el palo. Pero, esa fue mi vida en infancia. En infancia. Cuando yo llegué a, a joven, digámosle así, a adolescente, joven. Entonces, fui peor, todavía más de estricto, conmigo. Y yo veía que alguna compañera se me acercaba. Yo le decía a ella, y me van a perdonar lo que voy a decir. Yo le decía a ella, la dosis de oxígeno ya se la dieron a todos. Gracias a nada. Y usted viene aquí a robarme oxígeno mío. Haga lo que hace la sangre, circule. Y era que le estaba despachando. Me insultaban y esto a mí no me hacía daño. Y yo me quedaba viendo el amigo zapateando. Pero, es que era así, ya era un instinto. Y fui al colegio y compañeras de salón llegaron a hablarme. Y yo le decía, mire, lo que me van a decir, dígamelo ya. Y directa, no dan de compreámbulo. Ay, ¿usted quién se cree? Y le decía, mire, usted viene aquí a robarme oxígeno y todavía me está haciendo daño. Hágalo de la sangre, circule. Y entonces, mi papá me puso buey solo. ¿Buey solo? Buey solo. Ajá. Porque nunca anduve ni con compañeras ni con compañeros. Y cuando daban asignaciones de grupo, yo le decía al profesor, mire, déme la mía a mí. Y yo le traigo la asignación. Porque usted le da asignación a todos. Y si le hicieron mal, hasta yo raspo. Así es de que no. Por favor, déme mi asignación. Y yo era así. Y yo la hacía solo. Porque a mí no me gustaba estar en grupos. Es Dios que salvó mi alma y lo primero que me puso fue el amor hacia mis hermanos y hacia mis hermanas. Dios es grande, ¿verdad? Dios es grande. Sí, entonces, este, siendo joven, este, mi papá me decía, este, oiga, no hay ninguna muchacha en el salón que te guste. Le digo, ninguna. Y no me siga diciendo eso porque me salgo del colegio. Sí, y este, un tío mío llegó un día y me dijo, ¿a usted le gustan las mujeres? Le digo, no me gustan ni los hombres. Y me dice, ¿por qué no se va a vivir a una isla? Le digo, tengo ganas. Y entonces, este, me molestaban por eso, porque yo no. Y mi mamá le decía, yo le decía a mi mamá, porque para mí, mi mamá era su máxima. Y yo le rascaba la espaldita a mi mamá y le decía, mami, le digo, yo a la única mujer que le tengo confianza. De verdad, de verdad, y que la amo con todo mi corazón, es a usted. Porque su amor es puro. Su amor es sano. Su amor, no tengo tensión de que me vaya a engañar. Así es de que mejor ni piense que yo voy a ir a traer a una mujer aquí. Piense. Y ella se reía y me decía, ¿sabes una cosa? Todo pavo tiene su 24. Porque allá matan pavos, aquí en Costa Rica matan pavos para los 24 de diciembre. Para la cena familiar, es como el Thanksgiving. Y entonces, este, yo le decía, no, digo, una mujer que va caminando por la calle y que uno se enamore de eso. No, eso no puede ser jamás una locura, le decía. No, a usted yo la encontré en mi cama. Usted me cuidó todos los días de mi muerte. Usted me crió. Usted lloró. Usted sufrió. Ninguna ha derramado la cama por mí. Y yo voy a quererla. Y entonces, este, yo me, 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 tenía esos argumentos, ¿verdad? Tenía esos argumentos. Y, y de verdad, este, ya tenía 23 años y firme, firme en el asunto. Pero, viera que, un día, un día estaba estudiando, y estaba estudiando unos manuales de trabajo. Era de noche. Cuando algo me habló aquí adentro. Y me dijo, ¿por qué no le pides a Dios una esposa? Mire, eso fue como haber visto al diablo. Salí corriendo. Salí corriendo y me tiré en medio de los dos, padre mío, mi padre y mi madre. En medio de los dos. Y entonces mi mamá me dice, ¿qué te pasa, mijo? Una pesadilla. Entonces vino y me acostó como un bebé. Me acostó y comenzó a atararearme un hilo y me arrancaba la cabeza. Y el hermano Manuel se durmió. Apenas se fue mi mamá, viene la bendita voz y me dice, ¿no le vas a pedir a Dios una esposa? Y yo me levanté y dije, si no, si no lo pido, no voy a dormir. Y si lo pido, hablando con yo no sé quién, si lo pido, ¿usted me deja dormir? Y me dijo, sí, usted le ve a Dios. Aquí hay alguien que me dice que le diga a usted que te pido una esposa. Le digo, no destaco a favor de mi voluntad, pero vengo a decírselo, porque si no, no me dejan dormir. Así es que también la esposa. Bueno, me acosté y me dormí, de verdad. Tres meses después, la misma escena. En el cuarto, estudiando. Y llega y la voz aquella viene. Y me dice, ¿y cómo vas a saber? Esa es la mujer que Dios, esa es la mujer que estaba, que estaba, no me vas a dejar dormir otra vez. Entonces le dije, bueno, yo le voy a decir. Y de una vez le dije, Dios, usted sabe bien que la mujer del mundo toma licor, se corta el pelo, se arranca la ceja, se pinta los labios, anda de baile en baile. Y a mí no me gustan las mujeres del mundo, me gustan tus hijas. El lobito, ¿verdad? Y le dije, me gustan tus hijas. Ya le dije, hablé con el otro que me inducía a decir, ya le dije, voy a dormir. Y dormí. Y un poquito tiempo después de eso, me dice, ¿y de verdad cómo te vas a dar cuenta? Que es hija de Dios. Bueno, yo vi que algo imposible era. Y dije, me voy a dar cuenta cuando de la boca de ella nazca. Decirme, que es hija de Dios, hija tuya. Entonces yo entendí que es mi esposa. Y casi le digo, Dios, son bromas. Porque poco tiempo después, este, yo cogí la moto que tenía y una motocicleta y me fui al parque de la ciudad. Y llegando a la frente del malecón del parque, había dos muchachas y un muchacho y una de ellas me llamó. Y como yo no era de muy pocas pulgas, de buenas pulgas ahí, mano, cuando era una mujer. Y entonces yo le dije, ¿quién de ustedes me llamó? Me dice yo. Ella comenzó a hablarme de unas cosas que ella sí tenía razón, pero yo no me recordaba de eso. Ella no me recordaba, me recordaba de la muchacha que me mencionaban que era la secretaria de la organización que yo pertenecía. Era un movimiento, se llamaba Movimiento Nacional de Juventud, que fue el que dio origen al Ministerio de Cultura de Juventud del Gobierno. Bueno, y entonces vine, vine y le dije a ella, sí, usted me está diciendo toda la verdad, pero yo no me recuerdo de usted. Yo no me recuerdo de usted. Y entonces, le digo, si quiere le doy un ride aquí nomás, ¿verdad? Y conste que la única mujer que se ha sentado aquí en esta moto es mi esposa. Es su madre, es su mamá. Madre, sí, perdón. Mi madre, ya está. Y de verdad se montó y de verdad, cuando se iba a montar, me dice, pare un momento, no se aligere. Usted me respeta a mí porque yo soy hija de Dios. Gloria a Dios. Casi me desmayo. Casi me desmayo, pero. Dice hacer de hombre, pero no pude verlo. Porque es increíble, ¿verdad? Cómo Dios hace las cosas. ¿Verdad? Porque yo una vez le dije a un hermano, mire qué hacía usted a tal hora, tal día. Y él me dice esto y esto y le digo, ajá, quiero decirte que Dios te vio. Porque el Señor le estaba orando y él me habló de ti y usted estaba haciendo esto. Dice, qué problema, ni en lo íntimo uno puede estar. Digo, sí, los ojos de Dios están sobre buenos y malos. Ahora analícese en qué grupo está usted. Pero es que es sorprendente, ¿verdad? Tiene que sorprenderse uno. Yo me sorprendí, ¿no? Pero eran las primeras sorpresas que me iba a llevar con mi Señor. Nos casamos un 24 de junio, Dios. Ay, gloria a Dios. De 1972. Ya llevamos tiempito de casados, ¿verdad? 47 años. Sí, y un año después, digo, menos de un año, me convertí al Señor. Me convertí al Señor. Porque me convertí un 3 de marzo de 1973. Ahí comenzó mi carrera en el Señor. Y yo se lo dije a mi esposa. Me convertí al Señor Jesucristo. Y no metí un pie, metí los dos y empiezo a correr. Yo les digo a ustedes, hermanos. Gloria a Dios. Que Dios tiene cosas preparadas para uno. Por eso es que dice, y te enseñaré cosas grandes. ¿Verdad? Que tú no conoces. ¿Verdad? Porque me convertí. Pero de una vez, yo le dije a él, el día que me convertí, yo le dije a él, Señor, dime dónde quieres que vaya y yo voy a ir. Dime qué quieres que haga y yo lo voy a hacer. Donde quiera que usted quiera que yo esté, estaré. Un juramento misionero. Y todavía, nosotros rentábamos casa y todavía yo llegué y le dije al Señor en la iglesia, en el altar. Le dije, Dios, si mi esposa me va a acompañar, donde usted me mande, ponle el mismo sentir en mi corazón. Y si no, regálame una casa. Ya yo sé que ella va a estar segura en su casa. ¿Verdad? Y yo me voy para un listo de mi mamá. Me regaló la casa. Dios le dio la casa. Dios le regaló su casa. Sí, me la regaló. Gloria a Dios. Y de aquí estoy transmitiendo. Desde mi casa. Porque hubo un terremoto y no quedó muy bien parada, pero sí estaba habitable. Pero los compañeros de milicia, Dios los bendiga a todos. Todos los hermanos de la obra del Movimiento Misionero Mundial de Costa Rica. Todos los pastores se unieron y vinieron y me hicieron una remodelación. Me hicieron la casa nueva. ¿Verdad? Dios los bendiga a ellos, ¿verdad? Dios es grande. Entonces, fue cuando yo empecé por primera vez a conocer al Señor. Claro, yo oí la voz que me llamó para salvarme. Pero no vi a nadie. No vi a nadie. O sea que yo oí la voz que me llamó. Y le voy a decir, el primer día que me convertí, yo estaba de rodillas en el cuarto de mi casa. De rodillas. Mi hijita pequeña, mayor, estaba pequeñita. Entonces, mi esposa se fue para la iglesia y yo le dije, vete. Vete para la iglesia que yo cuido a la niña para que no vaya a pasarle nada. Y yo me arrodillé. Y cuando yo me arrodillé, sentí algo feo que había en el cuarto. Y yo le dije al Señor, mire, aquí hay alguien y la pelea está dispareja porque yo no estoy viendo con quién. Y Dios me permitió ver quién era el personaje que estaba ahí. Y era el diablo. Y me dijo, te voy a matar, te voy a destruir. Te odio y te aborrezo. Y yo sentí donde me descubrió mi Señor. Y le digo, yo le respondí, el que usted me vaya a matar o hacerme daño, escondido estoy en la mano de Dios. Y usted no puede meter sus sucias manos en esas manos. Le dije, y que me odia y me aborreces. Le digo, te tengo una noticia. Te odio y te aborrezco tres veces. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vete de mi presencia. Y se tuvo que ir. Bendito Dios. Es por eso que el diablo nos odia. Porque todo hijo de Dios tiene autoridad. Ven a mí. Dios se la delegó. Jesucristo vino y dijo a la iglesia. No solo a los pastores, ni a los misioneros, ni a los evangelistas. A toda su iglesia le dijo, he aquí toda autoridad he recibido del cielo. Os doy potestad para que en mi nombre hagan esto y esto y esto y esto. O sea, la iglesia tiene autoridad. Y no se va a poner a preguntarle al demonio de dónde viene, para dónde va, con quién es y esto y esto. No. Usted tiene autoridad. Los demonios hablaron por el endemoniado gadareno y el Señor. Ellos le dijeron, queremos irnos a meter al rebaño en puerco, váyanme. Nada más. Y se tuvieron que ir. Porque el que estaba delante de ellos había recibido autoridad de parte de Dios. Y cuando resucitó todavía mal, Dios le dio toda la potestad hasta sobre nosotros los seres humanos. Entonces quiere decir que la iglesia, la iglesia tiene autoridad. Contra cualquier hueste infernal, cualquier cosa infernal, tenemos autoridad. Alabado sea el nombre del Señor. Yo andando en la selva con un muchacho de 12 años, íbamos a visitar a una familia. Y estando caminando, yo oí donde venía un ruido de un animal corriendo. Y yo le dije al muchacho, se llama Maynor. Le dije, Maynor, algo viene huyendo. Y entonces nos paramos para ver qué era. Y era un animalito pequeño. ¿Verdad? Y este, le digo, ¿sabe qué? Detrás de ese viene uno grande. Y no le había dicho eso cuando saltó una pantera. Así, pum, y cayó en el camino. Y nos quedamos viendo los dos. Cara a cara. Y era qué bonita. Los ojos amarillos. Y sin usar pasta de dientes, los dientes blancos, blancos, blancos. Los colmillos más de dos pulgadas, creo. Tenía. Y se me quedó, se me quedó viendo y yo me quedé viendo. Y le dije, oiga, no somos su almuerzo. Ahí va adelante. Vete de aquí. Y se fue. ¿Va a obedecer a un hombre natural? No puede obedecer. Es la orden, el nombre. Por eso Dios nos dio ese nombre que está sobre todo nombre. Y al nombre de ese, hasta el diablo se tiene que arrodillar y confesar. Jesucristo es el Señor. Aunque el Señor no le recibe esa alabanza y esa adoración. Pero a usted y a mí, sí. Porque la autoridad la tenemos. Y yo comencé a saborear esa autoridad. ¿Ve? ¿Por qué? Porque comencé a ser preparado por el Señor. Comencé a ser preparado. Y en la iglesia, yo sentía que las cuatro paredes me estorbaban. Me ahogaban las cuatro paredes. Y yo mismo le decía a mi pastor, mi pastor. Este, ¿por qué no me reprende esos demonios que me quieren sacar? Que me quieren sacar de la iglesia. Y él se reía y me decía, no. No es eso. No es eso. Y le decía, pues, ¿qué es? Me dice, ah, no se lo voy a decir. Y ya al tiempo volví a sentir que me asfixiaba y le decía lo mismo. Y me decía, no es eso. No te lo voy a decir. Y yo con esa desesperación de hacer algo. Pero mi pastor se enfermó y se enfermó de una enfermedad grave. Grave. Y entonces, este, llegó él y me dijo a mí, este, ya no puedo salir al campo. Usted vaya, atiéndame los campos y cuídelo. Y había cinco campos. Teníamos cinco campos. Estaba empezando la obra aquí en Puerto Limón. Y entonces, yo le decía, está bien, me voy. Y, oiga, eso es como cuando le abren a un pajarito la jaula. Miren. El hermano salió volando. Y no es que era fácil porque muchas veces había que ir a pie. Y las vacías son un poco largas. Pero a mí no me interesaba. Me interesaba servirle al Señor. Y Dios comenzó a bendecirme. Los campos comenzaron a crecer. Y después me decían, allá hay una familia. Digo, vamos a buscarla. Y esa ya, la vuelta ahí nomás, no era hora de caminar. Y llegábamos y hablábamos y se convertían al Señor que había abierto un campo. Y por allá hay otros, me decían. Y vamos. Y a Selva Virgen, pura. Ve, y íbamos así. Y yo ni sentía el caminar, viera hermana. Y yo le voy a decir una cosa. Yo no sentía el caminar. Sentía como que iba en el aire caminando. Y era una bendición. Y eran horas. Yo, yo caminaba a veces hasta 10, 12 horas. Buscando. Y este, llegó el, llegó el pastor un día y me dijo, ya estoy bueno. Ya me curó el Señor. Ven, entrégueme mayordomía en los campos. Entonces yo le dije, bueno, pastor. Usted me entregó cinco y yo le entrego quince. Y se me queda bien y me dicen, ¿por qué no fueron más? Le digo, pues usted no siguió enfermo. Gloria a Dios. ¿Verdad? Y después volví a, a, a la iglesia. ¿Verdad? Y entonces, este, ya volví a la misma desesperación de quererme ir y a buscar almas. Y, ¿qué va? Mi pastor me tenía amarrado. Me dice, cuando yo le diga, salga corriendo. ¿Verdad? Y, este, un día el Señor me habló. Y me habló, este, a través de un evangelista de aquí de Limón. Pero tenía muchos años de vivir en Estados Unidos. Hablaba muy, muy mal el español. Y, y Dios lo usaba. Viera, Dios lo usaba en revelación. Y él, 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 era, era de apellido Samuels. Y, y él llegó. Una noche que estaba en la campaña. Y me llamó a mí. Y me puso la mano sobre mis ojos. Me dice, tus ojos van a ver cosas que nunca han visto. Y él me dice, y además. Te va a llevar al Señor por países donde nunca has conocido. Y, yo, bueno, el pastor, o yo, porque el pastor estaba ahí. Me dice, bueno, Manolo, ya le están sonando las campanas. Prepárese. Este, después me iban a llevar a Panamá a una convención. Y, me iban a pagar todo para que fuera. Y yo me puse a orar al Señor y le digo, si voy o no voy. Y me dice, se van a ir todos. ¿Quién queda? Le digo, quedo yo. Y me quedé de verdad. Y en esos días se enfermó la, la, la esposa del pastor bien grave. Que si no hubiera habido nadie, se nos muere. Y yo atendí a la hermana, a la pastora. Que Dios la bendiga y yo la quiero mucho. Ya los dos están ancianitos, ¿verdad? Pero están vigentes. Este, y entonces, este, el Señor me habló y me dijo, cuando yo te lleve a Panamá, te llevaré por todo Centroamérica, por Sudamérica y por otros países que no conocen. Y seguí esperando. Vino una convención y apareció el hermano Jorge Álvarez. Ahí lo conocí en Panamá. Aleluya. En Panamá. Y el hermano Jorge Álvarez vino y me habló lo mismo que me habló Samuel. Gloria a Dios. Y yo salí temblando y embriagado del, del Espíritu Santo, ¿verdad? Y, y me dice, un hermano muy amado, me dice, ay hermano, ya le están sonando las campanas. Digo, sí, pero creo que todavía no. Llegué y le conté al pastor y me dice, todavía no. Y este, en ese lapso del segundo llamado, me vinieron unas pruebas que yo a nadie, a nadie se las quería regalar. Gloria a Dios. A nadie, a nadie, a nadie, hermano. Ni me atrevo a hablarle. Pero bien feas y espantosas. Y, y algunos otros compañeros me decían, yo y usted cambio de misión. Yo les decía, ¿sabe a dónde me dijo el señor que debía estar? En el movimiento misionero mundial. Y de ahí solo el señor me dice que me vaya. Y seguro me va a decir que me vaya cuando voy para donde él. Digo, así es de que no sueñen. Aquí les voy a seguir siendo estorbo a ustedes. Gloria a Dios. Pero, porque Dios me habló, hermano. Dios me habló. Y yo estaba empezando en el camino del señor. Y, y cuando yo le dije, ¿dónde quieres que me congregue? Yo entré a, en, en un sueño, pero era sueño, no sueño. Entré y me vi caminando por una calle. Y vi que había un parking de carros grande, inmenso, ¿verdad? Y, y, y en la puerta del, del parking estaba un anciano. Y había una fila de carros grande, ¿verdad? Y el anciano le decía, usted sí, usted no, usted sí, usted no, así. O sea, no era cualquier carro que entraba ahí. Y entonces, yo llegué y le dije al anciano, vengo buscando trabajo. Me dice, sí, para usted es mucho, vaya. Y me hizo entrar. Cuando yo vi un edificio como de siete, ocho pisos. Pintado de un azul lindo, bien lindo. Y, 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 celeste era más bien. ¿Verdad? Y, 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 y los rebordes de azul. Y arriba, arriba, arriba del edificio tenía las tres M. Y decía, Movimiento Misionero Mundial. Gloria a Dios. Hace cuarenta y cinco años. Y no me arrepiento. Amén. De haber llegado a esta obra. Esta obra es de Dios. Y, por más que el diablo quiera difamarla, porque así anda difamando el diablo también a Jesucristo, que fue, dice, marido de María Magdalena. Todavía lo andan difamando. Verdad, y, y andan difamando el testimonio de la iglesia, del apóstol Pablo, de Pedro, de todos. Porque el diablo ya no haya que hacer, porque sabe que Cristo está a las puertas. Y que muy pronto, de camino, de camino para el cielo, le vamos a aplastar la cabeza a toda la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Y yo estoy seguro que el Señor me llamó a esta obra. Y, y bendigo a Dios. Bendigo a Dios por la obra del Movimiento Misionero Mundial. Esto no se llama sectarismo. Es que él fue el que me habló. Yo no conocía nada del Movimiento Misionero Mundial. Gloria a Dios. Él fue el que me lo presentó en un sueño. Y él me dijo, ahí lo quiero. Y aquí estoy. Gloria a Dios. Amén. Sirviéndole a Dios. Y Dios comenzó a cumplir su palabra. Me fui a Panamá. Después de que Dios me, me puso como supervisión de Centroamérica. Recorrido Centroamérica y parte de México. Verdad. Aparte de que, este, fui a, 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 a Curasado, a Bonaire, a Arruba. Fui a, fui a, allá, a, ¿cómo se llama? Surinam. Fui a Ecuador. Fui a Guyana. Alabado sea el nombre del Señor. En Surinam. Fui a, al Amazonas. En Guyana. Fui a, al Amazonas. En, en, en Ecuador. Estuve en el Amazonas. Estuve en el Puyo. Y estuve en, en, Yajinza. Estuve en otros lugares. Alabado sea el nombre del Señor. Porque me encanta la selva. Y, y, y Dios me llevó, me ha llevado a un lugar muy lindo que se llama Perú. Sí. Sí. También fue para la selva. Sí, también fui. Fui, ahora, últimamente estuve en el Amazonas también. Con el hermano Teófilo y con el hermano, ¿cómo se llama el que estuvo? ¿Pastor Ángel Guarín? No, el pastor Enoch. ¿El pastor Enoch? No, sí. El pastor Enoch. Muy lindo, muy lindo. A mí me, me llena eso. Y, este, eh, lo conocí a ustedes, ¿verdad? Y a la hermana Esther, que Dios la bendiga también. Gloria a Dios. ¿Verdad? Y, y, y a muchos, ¿verdad? Que no, no tengo en memoria, pero hermano Rodolfo me trató como un rey. Dios lo bendiga a él y me llena de fuerzas, ¿verdad? Y lo libre de todo mal, ¿verdad? O sea, el Señor cumplió, está cumpliendo su palabra. Me sacó, me sacó. Ve, y, y a través de estos caminos, así, he tenido esos momentos que, con mi Señor, ¿no? Con mi Señor. Porque, como le decía a usted, hermana Miriam, este, recién convertido, recién convertido, este, tenía quince días y acaso he convertido cuando Dios me permitió ver la crucifixión de Cristo. Y, 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 y yo llegué a, a, yo sabía que estaba en Jerusalén porque el que me llevó me dijo, estamos en Antigua, Jerusalén. Y, 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 y yo fui, yo veía a la gente corriendo y, y entonces, este, cuando yo llegué, le dije. Pastor, pastor, perdone. Eh, una pregunta, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Fue una visión? ¿Cómo fue que usted llegó hacia ese lugar? No, este, eh, yo, eh, yo estaba acostado y, y estaba entre dormido y despierto y sentí que se me estaba saliendo el alma. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, yo creí que me iba a morir y yo comencé a luchar para no, que no se saliera. Pero de un momento a otro vi que mi, mi, mi cuerpo estaba en la cama y, y yo estaba parado a la, a la orilla de la cama. Gloria a Dios. Estaba desplegado. ¿Verdad? Salió. Salió, sí. Y entonces, un personaje que había al lado mío, que yo no lo veía, me, me dijo, vamos, que nos esperan. Gloria a Dios. Y, a una velocidad vertiginosa, un abrir y cerrar, Dios, como dice la Biblia, me vi en la playa de un lago, pero un lago azul, azul lindo, y, y toda la, la playa era de puras piedras vivas, puras piedras vivas, y, y encima del lago venía una nube como de plata, para que ustedes se formen el color, ¿verdad? De plata, y venía haciendo sombras sobre el lago, y cuando la sombra de esa nube me tocó, me, me chupó, me llevó, me suficionó. Salió. Y salí. Y cuando salí, me vi en Jerusalén. Gloria a Dios. Caminando. Caminando con, con el personaje. Yo no sabía, porque yo le pregunté, ¿Dónde estábamos? Me dice, en Jerusalén. Y, y comencé a caminar con él, a correr, porque la gente corría. ¿Y qué era? Que tenían a Jesús en el pretorio. Gloria a Dios. Y, y yo. Me dice que usted llegó, pastor, usted llegó en el momento de, que él les encontraba en el Getsemaní. Sí, llegué al Getsemaní. Y, 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 y miré, miré, miré con mis ojos al traidor. Y a la gente que estaba, sí, a la gente que estaba con, con él, los soldados y todo. Y, 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 y oí al Señor hablando, no en español, en hebreo, pero el que tenía la par, sí sabía. Y cuando le dijo, ¿Y cuando le dijo, con un beso entregas al, a, al hijo del hombre? ¿Ve? Y a mí me llamó la atención que le dijo amigo. Amigo de esos para qué tener, ¿Verdad, hermano? Y, y, y entonces, este, yo vi donde se lo llevaron, y hermano, y no lo llevaban en carroza, ni en burro, a puros empujones y golpes. Usted sabe que yo, yo, este, tengo una Biblia, este, arqueológica. Y me dediqué a, a ver lo que hicieron, lo que Jesús caminó de, del Getsemaní hasta volver al pretorio de, 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 ¿cómo se llama? De Pilatos. Porque, él, lo llevaron, a donde Caifás. Caifás, lo mandó, donde Pilatos. Este, Pilatos vivía en la Torre de Antonia, y donde estaban los pariseos, había su distancia. Y de, y de, y de, y de la Torre de Antonia, de la Torre de Antonia, lo mandó al castillo de Herodes, que estaba por allá. Cuando Herodes lo vio, y lo devolvió, lo devolvió a la Torre de Antonia, otra vez. Y Pilatos lo cogió, y, y lo llevó al, al pretorio. Había caminado como veinte kilómetros. A punta de golpes, porque eso lo vi yo, lo vi yo. A punta de golpes y empujones. No lo llevaban en carroza, ni en caballo. Bendito Dios. Y él pasó toda la noche en vela, siendo castigado. Cuando él lo, lo azotaron. Cuando Pilatos lo mandó a azotar. Recuerda que lo mandó a azotar. Para azotar a, a Barrabás. ¿Verdad? Porque soltó a Barrabás y, y, y lo mandó a azotar. A eso. El, el azote tenía ocho dedos. Y al final de los dedos del azote tenía garfios como anzuelos, así. Entonces tiraban y el azote se abría. Y los ponían en las espaldas de él y bajaban. Y en el libro de los Salmos dice. Y sobre mis espaldas araron los aradores e hicieron largos surcos sobre mí. Y por eso cuando la Biblia dice. Y por su llaga somos curados. El original no dice llaga. El original dice por sus tiras. Porque yo vi los hilos de, de la piel de él que colgaban sobre sus lomos. A mí no me lo, no me lo contaron. Yo lo vi eso. Y la sangre corría por todo lado. Le desfiguraron su rostro. Isaías dice. De tal manera desfiguraron su parecer de los hombres. Usted sabe qué quiere decir eso. Es una manera de una expresión donde no encuentran más palabras para decir. O sea, hablando en términos más claros. Quedó como un monstruo. Ojos que nunca se voltearon para el mal. Inflamados, inflamados, inflamados. Todos. La boca inflamada. Boca que nunca habló mentiras, hermano. Bendito Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Desfigurado. Y el personaje que estaba a la par mía me iba diciendo los textos bíblicos. De lo que le iban haciendo. Alabado sea el nombre del Señor. Y ahora yo se los puedo mostrar en la Biblia. Alabado sea el nombre del Señor. Y él dice que como cordero, enmudeció delante de los que lo trasquilaban. Los insultos a ninguno se los devolvió. Los guardó. Los guardó. Los cuidó. Los guardó. O sea que. Es algo. Uno lo lee, pero. Como le dijera. Una cosa es leerlo. Y una cosa es haberlo visto. Después. Sobre mí cayó un sentido de culpabilidad. Que decía. Yo tuve parte en eso. Por mi culpa. Le hicieron eso. Por mi pecado. Le hicieron eso. Gloria a Dios. El cristiano que no sienta eso. Está perdido. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Qué? Yo no sé qué corazón tiene. O será que el diablo les ha endurecido el corazón. Pero. Vean la palabra como ella es viva y eficaz. Gloria a Dios. Hablamos de que es viva y eficaz. Pero. Yo después de que salí de eso. Duré como 15 días. Llorando todos los días. Y todavía no me recuerdo de esto. Me duele. Porque lo hizo por mí. Lo hizo por mí. Él sufrió eso por mí. Y yo decía. Por mí. Lo hizo por mí. Mi culpa es. No tenía que padecer eso. Pero lo hizo hermano. Bendito sea Dios. Bendigo a Dios. Por habernos dado su hijo unigénito. Bendigo al pueblo de Israel. Por haber concebido. A Jesucristo en su seno. Alabado sea el nombre del Señor. Como yo no voy a. Como yo le voy a dar la espalda a mi Señor. Prefiero morirme. Prefiero morirme. Porque. Es que a veces. Hablamos de la cruz del Calvario. Pero lo hablamos como algo histórico. Algo que pasó. No fue real. Yo vi cuando le quitaron la cruz de encima. Y se la dieron a Simón Sirene. Usted no ve un detalle. En el Evangelio de San Lucas. Que le quitaron la cruz al Señor. Y se la cargaron a Simón Sirene. Y le amarraron la. El horizontal. Él no llevó la cruz entera. Llevó la horizontal. Porque la cruz fue escogida. Porque. Habían varios tipos de cruz. La antoniana. La griega. La inmisa. Y la comisa. Y entonces. Este. Le dieron la escogida. La que se parece a una T minúscula. Y entonces. Le dieron el horizontal a él. Y el vertical estaba allá. En el. En el monte Calvario. En el lugar donde lo iban a crucificar. Y. Y. Y yo. Yo vi. A. Cuando jalaron a Simón Sirene. Que era un hombre corpulento. Y. Y se la cargaron. Porque Jesucristo. Según ellos. No la iba a poder llevar. Porque su condición física. Estaba desgastada. Ya cuando él iba camino. Al. Al Golgota. Ya iba derramando. Sus últimas gotas de sangre. Alabado sea el nombre del Señor. Y yo vi. Cuando llegaron al monte de la calavera. No fue que pusieron al Señor en la cruz. Lo tiraron. Lo reventaron contra el suelo. Y. Y. Y vi los clavos que le metieron. Y aquel hombre hermano. Callado. Llevándose eso encima. Y sabe una cosa. Me vino una inspiración de parte de Dios. De ver que. Cómo es posible. Simón Sirene. Llevó. La cruz. Llevó. Llevó el yugo. Oiga. El yugo. Pero Simón sí llevaba el yugo. De pecado encima. Cuando llegó. Al Calvario. Le cortaron las amarras. Le cortaron las amarras. A Simón. Y le dijeron. No es usted. No es usted. El que va a morir. Es el que va a morir por usted. Simón Sirene se fue de ahí limpio. Porque Simón Sirene tocó eso. Eso. Ese parado. Mojado con la sangre. Del poder de la sangre. Dios. El poder de la sangre estaba ahí. y lo dejaron ir libre. Era el primer caso que sería que un hombre llevara la cruz y no muriera. Porque el que iba delante de él tambaleándose. Era el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la sangre de Jesucristo, dice la Biblia, nos limpia y nos continúa limpiando. De todo pecado. Qué cosa más hermosa. Yo eso lo vi. Lo vi. Y cómo yo. Cómo yo voy a negarme a mi Señor. Cómo yo voy a. A decirle que no. Y yo tengo que decirle que sí. Porque. Un sentido de culpabilidad. Viera qué feo es vivir con eso. Por mi culpa te hicieron eso. Y yo he llorado. Y todavía cuando me recuerdo. Y cuando estoy en meditación con Dios. Lloro. Lloro. No porque me da lástima. Sino que. En. Cómo se llama. En San Juan 3.16. El primer párrafo. Esa del capítulo 3. Dice. Porque de tal manera. De tal manera. Amó Dios al mundo. Que dio. A su único hijo. De tal manera. Que dio. A su único hijo. O sea. Nadie en esta vida. Nadie en esta vida. Nos ha amado. Tanto. Como Dios. Porque fuimos construidos. Por sus manos. Alabado sea el nombre del Señor. Y entonces. Que dio. A su único hijo. Que dio. A su único hijo. Único. Hijo. Lo entregó. Lo entregó. Y vino. Aquí. Pero sabe una cosa. Porque. Que Dios dijo. Que bendice. Abraham le dijo. Te bendeciré. Y el que te maldijere. Te lo maldeciré. Y así. Hizo con Israel. A él. Porque. Al único. Que Dios le pidió. Que le diera. Su único. Hijo. Dame. Tu. Único. Hijo. Porque siempre. Dios le gustaría. Cambiar algo. Usted. Cuando. Usted. Dios le va a dar algo. Le dice. Cambiémoslo. Por esto. Deme eso. Usted. Y uno ve. Que se desprendió. De una gran cosa. Hijo mío. Dame hoy. Tu corazón. O. O. Que. Le dio. Le pide a usted. El corazón. Que gran cosa. Le dio. Y hermano. Con mucho respeto. Y reverencia. Lo digo. Que le entregamos al señor. Un tanque céptico. Porque dijo el señor. Que del corazón. Salían los adulterios. Crímenes. Y todo eso. Da. Limpio. Le entregamos. Pero el poder. De la gracia. De Dios. Y de la sangre. Entonces. Eso es lo que nos convierte ahora. En hijos de Dios. Porque siempre te pide. Si creyeras en tu corazón. Y confesares con tu boca. Ve. Serás salvo. Ve. Porque. Que cosa más hermosa hermano. Es darse al señor. Dios mío. Es darse al señor. Él es bueno. Él es grande. Él es todopoderoso. Él es todopoderoso. Él es algo hermoso. Ver. Ver al señor. Muchas veces dicen que. Que dice que. El señor le habló. Si el señor no nos habla. Por su palabra. Entonces. Quiere decir que la palabra no sirve. Dios nos. Cada vez que uno coge la Biblia. Dios le habla a usted. Sí o no. Si habla. Ve. Yo un día. Un día tenía. Un. ¿Cómo se llama? Una. Una confusión. En un pasaje bíblico. Y yo le dije. Al señor. En oración. Una noche. Le dije. Señor. Tengo esta confusión. No entiendo. Tu palabra. No entiendo. Por favor. Explícame. Hábleme. Señor. De esto. Señor. Te lo pido. Señor. Y comencé. A. A orar. Y interceder. Delante de Dios. Y yo le decía. Tu espíritu santo. Fue. Que inspiró. Esta palabra. Señor. Divino. Precioso. Señor. Háblame. No entiendo. Estoy cerrado de cabeza. Cuando en eso. Tuve una visión. Y me vi como en un salón de universidad. Un auditorio de la universidad. Me vi. Y allá al fondo había un profesor. Y yo sabía quién era ese profesor. Gloria a Dios. Y me sentó en la primera silla. Acerca de la pizarra. Siéntate. Que yo te voy a hablar. Y comenzó a darme la explicación. Paso por paso. Del texto bíblico. Y yo buscando una cosa. Donde escribir. Y me dice. No te preocupes. Que le estoy escribiendo. En las tablas de tu corazón. Y siguió escribiéndome. ¿Quién soy yo? Para que tenga tanta estima. Pero que va. Ahí comenzó a dictarme. Y cuando me dijo. Ya. Amanece. Regresa. Y le dije. No. Aquí estamos en el cielo. Señor. Déjame. Hay una vez. Gloria a Dios. Déjame. Gloria a Dios. Y el Señor. Me dijo. Ya abriste la brecha. Cuántas veces necesites. Ven aquí. Y yo lo hago. Me dio la autorización. Gloria a Dios. Yo lo hago. ¿Por qué? Porque me dio la bendición. O sea. Que Dios es grande. Una. Una. Experiencia última. Digámosle. Si les parece. Amén. Y fue esta. Este. Yo estuve pasando una prueba. Muy fuerte. Demasiado fuerte. Fuerte. Era ataque. De. 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 Estaba defendiendo. Y. Llevaba eso. Y a nadie le decía. Me duele. Pero me dieron duro. Me dieron duro. Dios usando muchas cosas. El diablo. Digo. Usando muchas cosas. Para. Para hacerme daño. Entonces. Este. Yo llegué. Y. Yo llegué. Yo llegué. Y. Entonces. Este. Me fui a un retiro. Y le digo. Y llegué al retiro. Y le digo. Señor. Vengo a este retiro. Sin límite de tiempos. Hasta que usted me hable. Y me metí. Ayunar. A orar. Y a vigilar. Y. Estaba ayunando. Orando y vigilando. En ese retiro. Y. Como al décimo día. Estaba ayunando y vigilando. Me arrodillé. Recuerdo. Esa mañana. A las siete de la mañana. Me arrodillé. A. A orar. Cuando sentí que me fui. Y. Y. Y me caí. De. De. De la orilla del altar. Que ahí. Acostado en el suelo. Y. Cuando me veo. Es que hay un personaje. Que me lleva. Espero conocerlo. En el cielo. Y entonces. Este. Me llevó y. Y. Y me llevó. Y llegué a un jardín. Nunca. En mi vida. He visto flores. Como esas. Y un aroma. Increíble. No hay. Colonias. Ni super colonias. En este mundo. Que la. Igual. Un aroma. Pero. Dios mío. Y yo llegué. Y llegué. Como a un jardín. En el centro. Casi en el centro del jardín. Había. Una mesa redonda. De mármol. Grueso. Y la. Mesa. Tenía. En el centro. Infrustaciones. De oro. Y las sillas. Eran semicirculares. Que estaban ahí. Y. Y yo llegué. Y en eso. Me dice el personaje. Que está conmigo. Aquí está el señor. Yo vuelvo a ver. Y lo veo donde viene. Y entonces. Yo fui como. A toparlo. ¿No? Y me paré. Y él vino. Y me puso su mano. Sobre mi hombro. Aleluya. Usted sabe que quiere decir eso. San Juan once. Llevar mi yugo. Sobre vosotros. El yugo del señor. Es el brazo del señor. Sobre usted. Sobre usted. Aleluya. Yo entendí eso. Y. 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 Nos vinimos caminando. Y se sentó ahí en el. Ahí en el. En el jardín ese. Ahí en las sillas. Esa. Yo me sentí a la par de él. Se paró. Fue al edificio. Que yo vi seguro. Es donde vamos a tomar la Santa Cena. Porque solo le vi. Una ventana. Nada más. Y el tamaño no lo vi. Y este. Llegó y digo. Ya llegó nuestro convidado. Gloria a Dios. Y. Y yo llegué. Y me senté. También con él. Y en eso comienzo. A oír. Que de la boca de él. Salía. La música de un himno. Que yo conozco. Y comienza. Y yo en mi mente estaba diciendo. Señor. Yo conozco ese himno. Señor. Yo lo conozco. Y comienza a cantar. Oh. Yo siempre. Le amaré. Esa. Esa. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Qué bueno es Dios. Yo no puedo oír ese himno casi. Gloria a Dios. Y él decía en sus triunfos. Mi gloria será. Algún día. En vez de una cruz. Y corona. Gloria a Jesús. Jesús me dará. Aleluya. Y después se vuelve y me dice. Canta conmigo. Aleluya. Y de mi boca salió la misma música. Santo. Y yo cantaba. Qué cosa. Gloria a Dios. Qué cosa más hermosa. Aleluya. No hay algo más hermoso. Solo eso. No me tuvo que hacer nada más. Yo recibí unas fuerzas. Increíbles. Glorios. Glorios. Los glorios andas al Señor. Para la bendición a Jesús. Cuando yo me recuerdo de las cosas quisiera estar allá allá. Gloria a Jesús. Es una belleza, una fragancia. Yo le decía al Señor, no me devuelva más, déjame aquí. Me decía yo que necesito abajo. Pero yo lloro porque me suenan en mis tímpanos. Me suenan. Me suenan en mis tímpanos. Y es que de verdad, uno fue inspirado en el cielo, de verdad. Desde ahora yo no sé dónde lo sacan, pero es así, yo digo que he sacado del cielo. ¿Verdad? Pero es que es significado de todo, de todo, todo. Y esa música tan linda, tan linda que ministra el alma. Y el Señor, con sus ojos cerrados, mirando hacia arriba. Y yo, a la par del privilegio que yo no, abre la boca. Y eso me dio a entender que cuando yo esté montado en una prueba grande, diga, oh, yo siempre amaré a Jesús y en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona, Jesús, me dará. O sea, qué lindo es, qué lindo es. Porque seguro yo voy a andar solo cantando eso ahí en el cielo, si me deja llegar a enseñar allá. Pero yo quiero decirles, mis amadas, yo tengo mucha deuda con mi Señor. Yo puedo decirles, siento su amor en mí. Aprecio la gracia de Dios en grande manera. Porque mi Padre Santísimo no tuvo cuidado ni se midió, entregó a su hijo. ¿Verdad? Si hay alguien que le dice que ya no le pide más nada a Dios, está bueno, no le pida nada. Ya es por sí, Él lo dio todo. Ya lo dio todo. Y yo me gozo, me alegro solo en mi cama. Me gozo solo. Parezco loco, pero me gozo solo. Por mi Señor. Por mi Señor. Ve, me da gozo. Y entonces, eso es lo que yo quiero decirle. Dios está dispuesto, no solo a Manuel Zúñiga, a cualquiera que se le quiera a llegar a Él. Él lo hace. Es el mismo Dios. Pero con qué corazón venimos a Él. Hay que venir rendido. Verdad, como dice el corito este, con qué me presentaré delante de Dios. Con un corazón constricto y humillado. Y yo quiero decirles en esta tarde o noche, es lindo buscar a Dios, y con esto voy a terminar. Buscar a Dios no es que Dios está perdido. Es buscar tres cosas. Unción, inspiración y dirección divina. Nosotros necesitamos unción para seguir luchando. Necesitamos dirección divina. Porque a veces nos queremos desviar. El Señor le habló a Josué. Ni a la izquierda, ni a la derecha. Entonces, los barcos tienen timón. Los aviones tienen timón. Su carro tiene timón. ¿Para qué? Es para mantenerlo en la línea que va a usted. Y usted es un barco sin timón. Sin timón. Sin motor. Porque ni usted ni yo sabemos dónde está el cielo. Y somos un tipo del arca de Noé. Sin timón. Sin motor. Sin velas. Con rumbo fijo. Y a puertos seguros. No vamos a encallar. Vamos a llegar bien. No temas. Si se levanta en su mar una tormenta. No se preocupe. Usted va con él. Señor lleva su timón. Y él no te va a dejar perecer. Nunca. No pienses más eso. No pienses. Él no te ha dejado ni te dejará. Al menos que usted lo eche. Es decir que por culpa de mi esposo. Por culpa de mi esposo. Por culpa de mis hijos. No. Nadie tiene la culpa. Usted lo echó. Porque lo que. Yo me di cuenta. Cuando me convertí. Que nadie lo podía sacar. De mi corazón. Solo yo. Mi pecado. Mi pecado. Entonces yo le dije. Hágame un favor. Si dicen que el corazón de uno tiene puertas. Sóldamela por dentro. A siete cordones de soldadura. Y es prohibido totalmente. Salir de aquí. Y cuando me han hecho cosas. Le digo. Señor. Usted no me ha hecho nada. Son los seres humanos. Y yo sigo adelante. Alabado sea el nombre del Señor. Sea mis hermanos. Quiero decirles que los aprecio. Y les doy gracias. De noche. Porque la verdad que. No solo los ha ministrado a ustedes. Sino a mí también. Porque estos no son malos recuerdos. Son buenos recuerdos. De un Dios. Que nos ama. Conózcale. Esa buena cara al Señor. Allégese a Él. Que usted puede llegar y penetrar. Mejor todavía. Alabado sea el nombre del Señor. Dios está disponible para usted. Para cualquier hijo de Él. Alabado sea el nombre del Señor. Dios me los bendiga. A todos. Los que nos han visto. Nos han oído. Me saluda. A mi pastor. El hermano. Pastor. Rodolfo. Luis Mesa. Rodolfo González. Rodolfo González. Sí. Y a todos los compañeros de milicia. De Perú. ¿Verdad? Me los saludan. Gloria a Dios. Ustedes todos reciban un abrazo del Señor. Y gracias por esta oportunidad que me han brindado. Dios les bendiga y los multiplique en grande manera. Gloria a Dios. Muchas gracias, Pastor Zúñiga. Realmente hoy nos hemos gozado. Y a través de estos testimonios. Y a través de estos testimonios. Yo le doy gracias a Dios. Como dice el pastor. Hemos sido ministrados por el Señor. Realmente su palabra ha tocado nuestros corazones. Y estamos muy agradecidos por ese amor infinito de nuestro Dios hacia nosotros. Que dio a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Gloria al Señor. Y le damos gracias a Dios también porque a través de las experiencias de hombres de Dios como el pastor Manuel Zúñiga. Pues podemos ver la gracia de Dios en su vida. Y podemos ver que es tan lindo compenetrarse con nuestro Dios. Tomar esa confianza como un hijo hacia un padre. Como un amigo. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que lo veamos como nuestro Dios. Como nuestro padre. Como nuestro amigo. Gloria a Dios. Y le damos gracias a Dios realmente por estos momentos, Pastor. Saludamos a toda nuestra audiencia. Hemos tenido muchos saludos, Pastor, dirigidos hacia usted. Hermanos de diferentes iglesias. Pastores que están conectados. Gloria a Dios. Y queremos darle las gracias por este programa. Vamos a tenerlo nuevamente. Gloria al Señor. Y nos alegramos por eso. Porque sé que tiene muchas experiencias que contar. Y nos vamos a seguir gozando. Gloria a Dios. Conmigo será hasta el siguiente programa. Adelante, Charito. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno que ha sido una gran bendición el poder escuchar estas hermosas experiencias. Amén. De un hombre de Dios. A lo largo de su camino, de su carrera. Amén. En los caminos del Señor. Aún de su carrera ministerial. También Dios le ha dado hermosas experiencias. Y la verdad. No hemos podido dejar de derramar lágrimas al escuchar estas experiencias. Amén. Esa visión también tan maravillosa. Bueno. Informarles también que el Pastor Manuel Zúñiga estará con nosotros el próximo martes. Es ocho. Amén. Hemos tenido que poder dividir sus experiencias en tres programas. Así que el siguiente programa tendrá como título En la Voluntad de Dios. Amén. Así que no se lo pierdan. Y la verdad. Ha sido muy edificante. Esperando que el próximo martes también poder escuchar también hermosas experiencias. Bueno. Este jueves cuatro también estaremos contando con la participación del Pastor Edgar Cari. Amén. Pastor de la iglesia. El viernes cuatro. Pastor de la iglesia en Chiclayo. Amén. Así que no se pierda también escuchar estas hermosas experiencias. Pastor Zúñiga. Y Zúñiga ha sido muy grato. Yo sé que toda la audiencia que ha estado en esta tarde escuchando y enviando saludos. Amén. Enviando saludos de diferentes partes del mundo también para usted. Diciendo que están orando mucho por usted. La verdad. Todos estamos o vamos a terminar este programa muy edificados. La verdad. Yo creo que todos vamos a ir al altar. A llorar. Y a recordar esta visión que con detalle se nos ha enseñado. Y la verdad. Vamos a terminar como le digo en el altar. O en aquel aposento donde todos tenemos en casa por esta cuarentena que estamos pasando. Pero la verdad ha sido de mucha bendición. Y eso es lo que nosotros queremos hermano y hermana. Que este programa pues sea una bendición para cada uno de ustedes. Que nos motive a buscar a Dios. Que nos motive a esas experiencias con Dios. Porque no solamente para el siervo de Dios. Dios está dispuesto a darle. Sino para todos nosotros. Que también nos pongamos en la mano del Señor. Así que Pastor Zúñiga. Unas palabras de despedida. Y que nos haga la oración final por el programa. Con nosotros será hasta el próximo programa. Que Dios le bendiga. Adelante Pastor Zúñiga con palabras de despedida. Dios le bendiga a todos. El próximo ocho es. Amén. Así es. El próximo martes. Dios les bendiga a todos. Y gracias por su benevolencia. ¿Verdad? Gracias. Y Dios los bendiga. Y nos guarde a todos. Y nos guarde a todos en su gracia bendita. Estamos muy cerca ya de la venida de Cristo. Y en cualquier momento puede pasar algo que el Señor nos tenga. Y nos tome para irnos con Él. Dios les bendiga mucho. Y los aprecio a todos. Gracias a mi hermana Rosario y a mi hermana Miriam. 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 Amén. Dios me los bendiga. Y gracias por todo. Amén. La oración final. La oración final. Si puede dirigir usted. Sí. Señor. Has oído. Tu palabra. Que se fue expuesta. Dios mío. Gracias. Permite que ella vaya a hacer lo que tiene que hacer. Señor. No volverá a ti vacía. Sino que será prosperada para lo que fue enviada. Dios mío. Gracias. Te damos por todos los que han estado escuchando este programa. Y te pedimos. Oh Dios. Que se siga ensanchando. Oh Dios. Por todas partes del mundo. Señor. Y te damos gracias. Y la provisión siempre esté. Para Betel. Señor. Para la gloria de tu nombre. Y bendición del pueblo de Dios. Y de muchos. Que no han llegado todavía a la gracia de Dios. Amén. Gloria a Dios. Con nosotros será. Amén. Hasta el próximo programa. Que Dios le bendiga. A la misma hora. Que Dios le bendiga. Amén. A la misma hora. A la misma hora. A la misma noche. Amén.